Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos toca la predicción de cáncer para el mes de enero. Mi querido cáncer, muy feliz año nuevo. Espero que este 2017 te traiga todo aquello que tú de verdad quieres y necesitas. Bueno, este mes, mi vida, la verdad las cosas van a estar bastante tranquilas. La verdad, en el trabajo estás bastante bien, bastante tranquilo. En el dinero las cosas te están brillando. No te llega demasiado dinero, pero también las cosas están ahorita un poco paradas. Ya sabemos que enero es un poquito difícil para muchas empresas. Entonces, como quieras, empiezas bien. De que tienes dinero para pagar todas tus deudas y para pagar cuando menos el mínimo de las tarjetas, si es que diste demasiados tarjetazos, si lo vas a tener, entonces tranquilo. Si tienes un negocio particular, mi amor, la verdad es que las cosas, como te digo, van a estar tranquilas, pero fluyendo. Lo bueno es que te digo, van a estar fluyendo, entonces sí vas a estar recibiendo el dinero que necesitas. En la salud te veo que andas un poco cansado, que andas un poco irritado. No sé si comiste demasiado o si tomaste demasiado, pero te veo como muy irritado de todo el sistema digestivo y del colon. Entonces, mi vida, una dietecita en estos días, más que una dieta como una desintoxicación, tratar de no tomar irritantes, trata de no tomar nada de Coca-Cola, nada de café, obviamente nada de bebidas embriagantes, que todo eso te irrita mucho todo el sistema digestivo, todo tu sistema intestinal. Entonces, por favor, trata de cuidarte. También no dejes, si de plano ya tus molestias son muy grandes, no dejes de ir al médico para que te mande alguna medicación, etc., pero ayúdate también tú llevando los lineamientos médicos. Yo sé que a veces la comida que no tiene chile y todo esto no nos encanta, pero hay otras opciones que no son tan irritantes para el estómago. A lo mejor le puedes echar un poquito más de, no sé, de ciertos condimentos que no sean tan picantes, etc., para que no dañen tu organismo, por favor. Por favor, tu sistema nervioso también lo tienes que empezar a relajar, mi vida. Un tecito de tila todas las noches no te sentaría nada, nada mal, para que comiences a restablecer tus horas de sueño, por favor. Fuera de eso, la verdad estás bastante bien. En el amor te veo, es un poco tirante. No sé si estás muy seguro de lo que estás haciendo. Veo que la relación con tu pareja a lo mejor está un poquito distanciada. Por favor, piénsalo bien. Si de verdad quieres tirar a la basura toda tu relación, está bien. O sea, si no vale la pena, si no te llenas, si no es lo que tú esperabas, perfecto. Solamente concientízate de lo que estás haciendo. Porque después no se vale. Híjole, sí te quería, pero no te quería, pero sí quería estar contigo, pero no quería estar contigo. Entonces, no, mi cielo. Se trata de que seamos muy coherentes. Entonces, si tu relación de verdad sientes que ya no da para más, perfecto. Entonces, toma las medidas para que tú y tu pareja puedan ser felices con nuevas relaciones. Si tu pareja todavía da de sí, si tu relación todavía le ves bastante futuro, luchen por cambiar las cosas que mutuamente les molestan de cada uno y vayan hacia adelante. Es decir, modifiquen estas cosas, ambos pongan de su parte y luchen por esta relación que vale bastante la pena. Ahora, insisto, es tu decisión. Solamente hazte consciente de ella. Si no tienes pareja este mes, veo honestamente que incluso tú mismo quieres estar solo. Que quieres reacomodar tus ideas y organizar tus prioridades para todo este año. Entonces, honestamente, no veo que estés buscándole por ahí. Si de verdad tú eres de esos cáncer que de verdad ya quieres tener pareja, por favor no dejes de hacer los rituales de Feng Shui para la recámara que ya les recomiendo. Porque acuérdate que el Feng Shui para el amor, el más fuerte se hace en la recámara. Bueno, me gustaría mucho que tú este mes hicieras un balance. Me gustaría mucho que encendieras una veladora violeta y le pidieras al Arcángel Miguel que te dé la sensatez, que te dé la cordura para pedirle que te ayude a definir cuáles son las prioridades y el camino que debes de tomar en este 2017. Este va a ser la verdad un muy buen año para casi todos. Pero necesitas definir tus prioridades porque a veces quieres de prioridad 20 cosas y algunas de ellas tienden a ser opuestas con las anteriores. Entonces, necesitamos ser conscientes. Por ejemplo, no puedes decir me quiero embarazar y quiero bajar de peso porque o te embarazas o bajas de peso porque son dos cosas que obviamente cuando te embarazas tiendes a subir de peso. Entonces, no sé, piensa bien qué cosas quieres hacer, piensa bien qué metas te vas a poner para este año. Y como siempre les digo, no se trata de que pensemos en chiquito, pero sí de que busques metas y proyectos que sean coherentes con tu vida práctica. Entonces, sé muy coherente con las metas que te pones. No se trata de que volvemos bajo, pero sí de que estemos conscientes de cuál es nuestro punto de partida. Entonces, haz esta reflexión, pídele al Arcángel Miguel que te ayude a definir tus metas, que te dé él la fuerza, el valor, la fortaleza, la voluntad para llevar a cabo todos los planes, para poner en marcha precisamente todos los escalones que te van a llevar a construir esta meta y llegar hasta esa cúspide. Pídele con amor, pídele con fe y verás que el Arcángel Miguel te ayuda. También algo que es muy bueno es escribir nuestras metas y tratar de tenerlas siempre a la vista para que precisamente no se nos olviden y no entremos en esta fase de autoboycott. Pero la verdad es que si haces esto y te propones seriamente lo que sea, lo que sea, pero que sea benéfico para ti y para los que te rodean, la verdad es que este año sí puedes cerrarlo con muchísimos logros. Bueno, si estos videos te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Un enorme beso, bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma, la verdad es que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo. Trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte, tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos, la verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles, curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, ay van es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres y si es bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, ese es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente $170 pesos si estás en México o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos, explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna.com De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando, porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados, aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona. Si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde, bye.